Hola Juliet, muy buenas noches, hoy 3 de julio queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de tu familia, para ti somos el mariachi juvenil de Colombia de la sierra morena, el hito lindo vienen bajando un par de ojitos negros, el hito lindo de contrapando ese lunar que tienes, el hito lindo junto a la boca no se lo des a nadie, el hito lindo que a mi me toca ay 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 ay, canta y no llores porque cantando se aleja, el hito lindo, los corazones el aplauso muy fuerte y bonito para la quinceañera Juliet, buenas noches somos el mariachi juvenil de Colombia y esto va de parte de tu familia, para ti con muchísimo cariño para celebrar tus quince años, vamos con el happy birthday y eso sí, cuéntenos porquitos para ella que se escuchen papi, 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 papi que estás cumpliendo hasta el año sin fin que Dios te bendiga y te cumple muchos años y te cumple muchos años que Dios te regale que de mi parte nada en la vida le faltará que Dios te bendiga y 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 que Dios te bendiga Yo te cuido bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Hay que yo te venga Y te deseo Mucha felicidad Vamos a ver bonito Que se escuche cuando en nuestra canción Nos vemos con esto que dice En tus 15 años para ti Canción que nos ha pedido Y vamos con esto especial y bonito ¿Qué dice así? Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Tococo a esos viejitos Que a ti te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedas comprender Quiero que sepas mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a hacer buque Vengas detrás tantas cosas Tus juegos y tus niñez Pero esperabas ansiosas Tú ya querías crecer Un aplauso muy bonito Para las diseñadas que se escuchen Cuidado que estoy Hace 15 años mi niña Hace 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a hacer buque Vengas detrás tantas cosas Tus juegos y tus niñez Pero esperabas ansiosas Tú ya querías crecer El aplauso bien bonito Para la niña que se escuche Continuamos con mi niña Bonita para ti Que dice así Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo De cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Una linda hermosa flor Y después de la quieren tanto Y ahora está cambiando De opinión Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita 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 Cuando la llegué a querer Son días de casa mi niña Vestida de blanco era un niño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso juego el amigo El señor de gran poder Que la pregué se la lleve La sepa siempre que haré Bueno, seguimos celebrando tu cumpleaños en esta noche Vamos con esto, copa de champán Para que acompañemos con las palmitas Y esto que dice, así Una vez lo sol no es que se escuche Una copa de champán Te venimos a brindar Dos amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar La canción del capi verde Que otra luz del sol te ilumine Que la vida siempre te sonría Por los años que hoy vas a cumplir Y te averguen los años de vida Y todos vamos alzar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que hoy vas a cumplir Como estén repicando las doce Eso es que siguen esas palmitas arriba Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo toque el corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te encontremos un clavel en tu frente Con las noches y perlas del mar Solamente un recuerdo te da De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Con Fabián, Mariachi y yo Y el aplauso para ellos Bueno, antes de continuar Con canciones para ti Yo quiero invitarle pronto A alguno de los notitos Alguien de la familia Que quiera regalarle unas palabras A ella en esta noche Pablo, 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 Pablo Bueno, ¿a quién vamos a denegar entonces este abrazo? Pablo, 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 Pablo Por ahí están diciendo Pablo ¿Quién es Pablo? ¿Dónde está Pablo? Ya le tocó a Pablo No, vamos a dejar a la quinceñera sin palabras A ver, de pronto la mamita Quizás se la quiera Ay, gorrito Ay, gorrito Ya, ya, con el micrófono A ver si ya me calé un poquito Bueno, otra vez Les voy a agradecer a todos por estar aquí Porque es una fecha muy especial Donde ya te dieron motivos Y espero que disfruta todos sus sueños Y siempre voy a estar ahí La actitud, la amo Bueno, vamos con esa canción también Para seguir celebrando tus quince años Esto que se llama Nochecitas meñifanas Para ti con mucho cariño Y esto dice Apaguen la luz Porque hoy sí luce estas nochecitas Que en la oscuridad Con seguridad Se oyen más bonitas Todos te cantamos Te felicitamos En este otro día Te acompañaremos Tiene toda la noche Viva la alegría Demo yo un abrazo Feliz Demo yo un abrazo Formar que la noche sea para ti Y para nosotros iré Ya si no le quieres A ver Ya si no le quieres A todos Dame la ponte ya sabes De lo que nos vas a invitar Ya si ve la luz Ya queremos luz Ya queremos verte Con yo muy feliz Todos muy felices Con tu buena suerte Hoy en la mañana Trajimos flores En las mañanitas Ahora vamos a ver Si alguna vez Algo en las nochecitas Demo yo un abrazo Feliz Demo yo un abrazo Formar que la noche sea para ti Y para nosotros iré Que si nadie quiere Que si nadie quiere Seguen las botellas Que lo que nos vas a invitar Y hace aplausos fuerte Por favor Que se escuche Continuamos con el novenante del mariachi Y dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso mi ritmo prosa Y sal con una rosa Te lo voy a dar No eres tú Sabes una cosa No sé ni de dónde Cuando llenas Se de repente De mi corazón Empieza hablando Sabes una cosa Te quiero y te hermoso Y te entrego en una rosa La vida que me acuerda Que la vida que me acuerda Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Que yo te quiero Que sin ti me veo Pero si estás Sabes una cosa Sabes una cosa Quienes aplausos Bonitos y señores En los pilotos El show de mariachi Rivas las palmas variadas Palmas 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 Para que miras Tulitas Santucia El vino Tulitas Al chamba Trabas ¿Todo icial Ay icopa Al chame ño A ver helped Chavela Quién es la quinceañera Miren la заметna A ver otra vez, mira se puso a grabar a quien se queda. Otra vez, por favor. Ay, Julieta, 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 es el nombre que yo llevo. Ay, un par de las balas. Báñachi, cubanina Colombia. Báñachi, cubanina Colombia. Báñachi, cubanina Colombia. El baile del carro, que lo baile de lado. Que lo baile de lado, que lo baile bajao. Que lo baile puja, puja, puja. Que lo baile del perro, que lo baile de lado. Que lo baile bajao. Que lo baile puja, 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 puja. Y ahora me van a acompañar con el mariachi, por favor, tres chicas. A ver, de este ladito va a ser el quino mariachi de la cintura por detrás. Por favor. ¿Qué vamos a hacer con otros dos chicos de la cintura por detrás? Y me falta una, por favor, mira, cabrón, eh. De la cintura por detrás. Leticia Llena me va a acompañar acá en el centro. De la cintura por detrás, listo. De la cintura por detrás. De la cintura por detrás. De la cintura por detrás. Y comenzamos a la vuelta de cuatro. ¡Listo, eso, con el pa! Con las palmas, pa, 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 pa. Un, dos, tres, pa! Y vamos con el serrucho, sí señor. Te pierdo la fiesta, estar de chino, bebé. Venga a la maicena, estar de chino y serrucho, 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 que lo ha goiano. Serrucho, 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 serrucho que te suene, que la cla, 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 cla. Vamos a hacer el zapateo mexicano, listo, pon las palmitas, por favor. Pa, 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 y dice, maniachi, tú maniña, Colombia, vamos. Vamos a hacer el baile del perrito, maniachi, maniña, Colombia, vamos arriba, pa, 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 El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile pujao, 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 pujao. El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile pujao, 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 pujao. Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, hey, hey, oí. Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo, hey, hey, oí. Y a ver, ¿cómo dice? ¡Ay, no! ¡El aplauso bonito! ¡Sí, señor! Pueden tomar asiento. Igual tanto estoy. Gracias por su aporte. ¡Sí, señor! ¡El aplauso fuerte para Juliette que se escuche! Bueno, Juliette, no nos podemos despedir. Te regalamos una canción más de ñapa que quieras escuchar. Alguna que de pronto te guste. Que quieras cantar, dedicar. Tenemos por allí ha llegado un ángel. En tu día, creo que ya lo cantamos. Ya cantamos en tu día, pero de pronto alguna que quieras escuchar. Hermoso cariño, el camino de la vida. De pronto alguna para la mamita, para la familia. Es mi madre. Vamos con es mi madre. Y dice así. ¡Suscríbete! 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 Es mi madre la que me dio la vida. No solo eso, también me dio la suya. Para mi madre ver mis metas cumplidas. Es ver también cumplidas las suyas. Es mi madre la fuente que me inspira. Y con gusto yo le canto mis canciones. Pa' agradecerle novia al ganas haría la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. Un aplauso fuerte para Juliet y para su mamita y para todos ustedes. De esta manera nos despedimos Juliet. Que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más. Y a todos esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao.